Este año hemos tenido uno de los más chiquitos, bueno, Diego tiene seis, que él viene todas las clases con su violincito, ahí, y bueno, es impresionante, tan chiquito, él venga, quiera, aparte es un instrumento difícil, complicado al principio, pero se nota que les gusta y que tiene un apoyo también de los padres, que lo incentivan, y él clase a clase viene y seguimos tocando, practicando. ¿A qué edad arrancaste vos con el violín? Habré arrancado a los once, doce. ¿Y dónde estudiaste? Empecé primero con un familiar que tocaba y después empecé en la Escuela Provincial de Música, Manoté, y hasta todavía sigo estudiando ahí, terminé, este año tengo una materia y termino, y seguí estudiando ahí con profesores particulares también, y bueno, hace dos años, tres, que me animé a empezar a dar clases y desde ahí no paré. Al principio cuando arrancamos los chicos ninguno tenía, yo traía mi instrumento y íbamos practicando de a ratos, de a pocos, una vez cada uno, y después en el tiempo se fueron consiguiendo. Hoy en día también tenemos chicos que no tienen, pero entre los compañeros o se lo prestan o yo presto el mío, y después cuando se dan cuenta que de verdad quieren, ellos enseguida buscan la forma y los medios para poder conseguirlo también. Sabemos que la calidad del instrumento también depende, de esa calidad depende el valor. Un instrumento de estos como para comenzar, ¿tenés idea más o menos del costo que tiene? Sí, un violín de estudio está alrededor de 2.000 o 3.000 pesos. Yo estoy tocando en la orquesta de cámara de la Escuela Provincial de Música, y también en la orquesta de tango del profesorado de Música 50-30. Que quieran participar ahora a esta altura del año, ¿se pueden anotar igual en la actividad? Sí, sí, se pueden anotar, están bienvenidos de todo el año. Yo estoy los días lunes, estoy de las 4 hasta las 7, por lo general la clase dura una hora, estoy de 4 a 5, de 5 a 6, y de 6 a 7 que vienen los más grandes. Si no tienen instrumento podemos dar, por ejemplo, cuando empiezan, que es como agarrar el arco, vemos la forma de que lo puedan practicar con una lapicera simplemente, no hace falta tenerlo, por ejemplo, la posición, y después por ahí si tienen compañeros o amiguitos se lo van prestando también, o se juntan y ven un rato y estudian.